3 ¡Ready K, Pasty Ritm! ¡Bien conocidos! Queremos invitar al Centro de tronco De tronco 56 Estamos muy emocionados de ver a Eric The Trump Awards. ¡Desde con un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Ah! Cantándose una canción del cinturón. ¡Cantando! 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 ¿Cómo has estado? ¡Cantando! ¡Hace muchos años que he estado aquí! ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? ¡Este! ¡Feliz! 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 Ahora que venía de los acaricados en la Rada de Inocitabil. ¿Ustedes saben, lo más bien que hay que acordarse por qué cerraron la finca? ¿Cuál fue el último chivo que hubo en la finca de Serafín? ¡Fue el Calle Dolores que cerró la finca! ¡Afecharon la policía por cortar Serafín! También, también están haciendo la policía. Y ahí se acabó la mita de Serapil por todos los Calle Dolores y yo no sé eso, dicen las anécdotas ya hace 12 años de eso y veis que se les trabaja con ser rechazones. ¡Vamos a ver! Jugos, jugos, jugos. Sabes que tiene la fe en nuestra forma de ser y se deja de creer en lo que somos. Entonces te escucharás, que ya te vas em杯os echados de aaranac есть пер時as como los sismos de las freelancas que no esperaban poder Hmm inceptarlos y aguantarlos con toda dignidad ¡Los siguen más! ¡Los siguen más! ¡Los siguen más! ¡Los siguen más! ¡Sigo! 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 ¡Los siguen más! De una parte de tu delincar de que la patada se casen por incondicional a lo poquito y mi consecil estoy lleno de revolución de la aceptación de los pachucos a la revolución ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!